Solo y triste bajo el sol El calor sube y más De pronto flash La chica hace el bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica hace el bikini azul De mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica hace el bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira el azul Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Esa ya es mi oportunidad Más Yo tengo el azul Y no puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Sin corazón No puedo fallar No me fallar